El día bienaventurado 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 Todos los familiares El día bienaventurado 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 ¿Cómo? El día bienaventurado ¿Qué esperes? Vamos a hacer amigos? El día bienaventurado Tengo que iré a otros Y el día bienaventurado no contestar. Es mi jefa. Sí, hola, señora. ¿Ya has hecho tus cosas? A ver si adivinas quién está aquí. ¿Qué ha pasado? Muy bien. Tú haz tus cosas que ahora voy a verte. Adiós. Ahora entiendo para qué estabas preparando el terreno. Ahora ya sé qué diferencia hay. Entonces ya no te molesto más. Con permiso. Mohamed. Yo voy a ir. ¿Pero el resto qué? ¿Nader? ¿Él también va a ir? Mi tío Nader seguramente irá cuando se entere de que este Ashura es diferente. Igual que irás tú. Con permiso. Hombre, ¿qué ha pasado? ¿Te ha gustado? Vamos a firmar eso. Venga, y acabamos de una vez. ¿Dónde está Mohamed? Dijo que iba a visitar a un amigo. Bajid, ¿me haces un favor? ¿Qué? La comida está lista. Dale la cena y los medicamentos a mamá hasta que yo vuelva. Muy bien. Muchas gracias. ¿Y tú a dónde vas? No te preocupes. Vuelvo enseguida. Mañana por la mañana vas al ayuntamiento y no te mueves de allí. Mientras no hayas resuelto el asunto de la densidad. No vuelvas. No puedo pasarme seis meses pendiente de eso. Escucha, no hable. Solo escúchame. Lo de la densidad ha de resolverse antes de mañana y punto. Hola, señor ingeniero. Hola. Si ha venido por el asunto de la venta, la secretaria le ayudará. Quería hablar con usted. Ahora estoy ocupado. Váyase y vuelva más tarde. Es urgente, señor ingeniero Baxi. Estás hecho todo un hombre. ¿Por qué no sé si tengo que llamarle tío Nader o señor ingeniero? Hay que buscar respuesta a esos porqués. Muy bien. Se nota que eres hijo del maestro porque das buenos discursos. Y tu lengua afilada es normal. Ha salido a tu madre. Aquel mismo maestro me enseñó que cuando esté hablando con alguien no me dirija a él de un modo que pueda molestarle. Sobre todo si es mayor que yo. Bueno. ¿Y qué más? Tío, he venido a invitarle. ¿A invitarme? ¿A dónde? A casa de la abuela. La abuela ha querido que este año se haga la ofrenda en su casa, el día de la Ashura. Quiere que estemos todos. Curioso. Muy curioso. Mi hermana y mi cuñado quieren celebrar una ceremonia en mi casa paterna y no han tenido el detalle de venir en persona a invitarme. Muy curioso. Usted es un mayor y hay que respetarle. Pero yo no he venido para eso. Ya. Has venido aquí a explicarme cuál es mi responsabilidad delante de mi madre, ¿no? No he venido a explicarle nada, señor ingeniero. He venido a invitarle a la comida de ofrenda. Nada más. Mira, muchacho. Para ir a ver a mi madre no necesito ninguna excusa. Bueno, bueno. Bienvenida. Has venido a reclamar la herencia de tu padre, ¿verdad? Pero si ya habías enviado a tu representante que habla muy bien. No. No he venido a buscar la herencia. Yo nunca dije que tú quisieras quedarte con la herencia. Pero si tú no necesitabas nada. Mamá se casó en aquella casa. En aquella casa nos dio luz a nosotros y vivió con nuestro padre. Y en aquella casa cerró los ojos de su marido. Además, su enfermedad ya había empezado. No podía dejarte demoler aquella casa, aunque gracias a su demolición yo consiguiera ser dueña de otra casa. Nader, ¿se te ha olvidado el trasiego de aquella casa? Las tías, los tíos, los primos, sus mujeres y sus maridos. Mira a tu alrededor. Nader, ¿cuánto tiempo llevas? Sin ver a tus sobrinos, a tus hermanas, a tu hermano. Nuestros hijos no se conocen. Y si se conocen, se comportan entre ellos como unos extraños. Tengo mucho miedo, Nader, a que nuestros hijos pasen por la calle uno al lado del otro y no se conozcan. Me da miedo, la soledad, que cada uno de nosotros muera solo en un rincón sin saber nada del otro. Si de verdad crees que yo soy la causante de que la familia se haya dispersado, por mí que no sea, pero por nuestra madre aguanta solo dos días. Deja, deja que nuestra madre vea que nos hemos reunido una vez más y que hemos cocinado para la ofrenda juntos. Es que nuestra madre ya... ¡Basta, basta, basta! ¡Ya no quiero ir más! Vámonos, mamá. Vámonos, mamá. ¡Vámonos, mamá! ¡Vámonos, mamá! ¡Vámonos, mamá! ¿Tío? ¿Tío Beruz? Vaya, ¿cómo es que aquí todo el mundo me recibe así? Hola, sobrino Vaya, 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 mi querido tío, te quiero mucho Gracias, sobrino, bienvenido He oído que has montado un huracán Parece que el servicio militar te ha sido de gran ayuda Tío, veo que su negocio también va muy bien Tiene género hasta el techo y vende bien Sí, gracias a Dios Déjalo, a ver, ¿a dónde has ido y a quién se lo has contado? Puff, tío, a todo el mundo A Camran, al tío Nader No se lo creerá, he andado como en cuatro entrenamientos Que Limán Josein te recompense, eres muy valiente Muchas gracias, tío Pero es tan complicado Dar la comida a la delegación en estos días con tan poco tiempo Yo le he dicho a todo el mundo que se puede ¿Cree que se podrá? Aquel que es el dueño de la shura estará pendiente de ti Se celebrará sin que sepas cómo se van solucionando las cosas Nosotros solo somos herramientas Tu tío Nader es todo un maestro en esos casos Si está tu padre, yo estaré Nos las arreglaremos El tío Nader Con que venga el tío Nader A mí ya me da igual si no toca ni una cazuela Con que venga él Si Dios quiere irá Ven, te voy a dar un zumo de granada estupendo No vayas a ir diciendo por ahí que tu tío no te atendió Vamos Que Dios se lo acepte Lo acepte, abuela Espero que lo acepte, hijo No me puedo creer que después de tantos años Los que están de luto por Hossein Vayan a venir Abuela, ¿por qué lloras? Pero si ahora deberías estar contenta Pero, hijo, si estoy muy contenta Mucho Que Dios te guarde a ti también Ojalá te espere un buen futuro, hijo Toma Dale esto a tu padre ¿Qué es esto, abuela? Es dinero He pagado los diezmos también Dile a tu padre Que gaste todo lo que haga falta Muy bien, abuela Muy bien Buenos días Eh, hola, papá Buenos días ¿En el cuartel también te despertabas así por la mañana? Papá, ya me han castigado bastante como para no salir de la cama de un salto Pero es que anoche estaba muy cansado Toma, comeos esto Y aquí tenéis la lista de la compra Pero volved pronto, que hay mucho que hacer Muchas gracias Toma esto, papá ¿Qué es esto? El dinero que la abuela había ahorrado para un día como este Devuélveselo Baji Ese es su deseo Que se celebre esta ceremonia con su dinero Para que ella se sienta bien Cógelo, no pasa nada Cógelo, anda Levántate, anda Se hace tarde Mientras arrancas el coche, voy No ha cogido ni la lista ni su chaqueta Adiós, mamá Come algo por lo menos, hijo Hermana Hermana Ah, de la casa Es que no hay nadie para recibir a una joven pareja Hola, hola ¿Qué tal estás? Hola, hermana Hola, hermano ¿Estás bien? ¿Quién os ha abierto la puerta? Saltamos el muro Ya Que Dios dé buena vida a todos los cerrajeros Es verdad Hemos llegado tarde, ¿no? De hecho, llegáis justo a tiempo Bajit y Mohamed han ido a hacer la compra ¿Y dónde está mamá? En su habitación, descansando Pues voy a verla Beruz, si está dormida no la despiertes Hoy no se encontraba bien, hermanito Muy bien, tranquila Dejo aquí esto, luego lo coges Bueno, dime qué es lo que tengo que hacer Nada, ven a tomar un té y cuéntame ¿Qué hay de nuevo? Nada Nada más que mi angustia de siempre en las reuniones familiares Ya sé que te resulta difícil, querida Jasti Pero por mi madre estos días Digan lo que te digan Tú no contestes Deja que todo termine Ya sabes cuánto te queremos mi madre y yo Vamos Vamos Bueno, ¿cuánto tiempo hace? Tenía muchas ganas de venir Hola 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 Bienvenidos Bienvenidos Hola, querida Sallet Sí Adelante Adelante Hola, abuela Ya hemos llegado Con permiso Pasad Pasad Hola, mamá Hola, suegra Hola Si no es por una comida de ofrenda, no venís Bienvenida Bienvenida ¿Dónde está ese cuñado mío? Se han ido de compras, volverán en sequía Ah, sí, se habrá ido con su tartana, ¿no? Podrían haber esperado a que llegase Se supone que yo tengo un todoterreno, ¿eh? Felicidades Vaya Y habrá cosas que hacer con tu coche Coche todo frenos No te preocupes A su disposición Haz el favor También he comprado dos ovejas He dicho que las traigo Muchas gracias Gracias a ti Hola Hola Hola, tío Hola Bienvenido, Adelante Vamos, hija Bienvenido Hola Veo que ya lo tenéis todo organizado O tu yerno está dirigiendo Todo lo todo muy bien Si querías volver a celebrar la ceremonia Debías haberme lo pedido a mi madre Yo no le pedí nada a nadie Si estamos conmemorando este día de luto Es por Mohamed Que ha reunido a todo el mundo aquí Yo no le pedí nada a nadie Yo no le pedí nada a nadie Sí Tenía la esperanza De que se organizara la celebración Para que os hiciese recordar aquellos tiempos Pero me lo podías haber pedido a mí No darle tu dinero a Bajid Para que te lo gaste Yo soy tu hijo mayor, madre ¿No Bajid? Sí Pero Bajid me lleva al doctor Y al hospital para las sesiones de quimioterapia Espera horas para poder acercarme después a mi casa Luego me compra las medicinas Aunque yo no soy su madre Me dedica más tiempo Que mis propios hijos ¿Dónde estáis entonces vosotros? Pero ya sabes que estoy muy ocupado, mamá Sí Ya lo sé Sé que estás muy ocupado Pero él también es maestro Da clases a los hijos de los demás en el colegio Él también está ocupado Pero a pesar de eso Invierte tiempo en mí Nader Respeta estos días sagrados Señor Yalal Sí ¿Nos habrá separado el hígado y los riñones? Tía Muchas gracias Sepáranos también la cabeza Muy bien Muchas gracias ¿Qué tal estás? ¿Y eso qué es? ¿No había nada mejor? ¿Qué tiene de malo, señor? Esta era una de mis mejores ovejas Me la había pedido mucha gente Pero, ¿qué más da? ¿No ves que esta también está bien cebada? Así sale todo Cuando no consultáis cómo se hacen las cosas Cada uno a su aire Nader Si crees que no está bien La mandaré a algún sitio donde le sirva Tú puedes ir a hacer la compra a tu gusto No hace falta que tengas ese tipo de detalles conmigo Ya la habéis comprado Habría sido mejor que antes de nada esperaseis que llegase el mayor de esta casa Pero no Hermano, en primer lugar No estábamos seguros de que viniera Y no podíamos esperar Tenéis razón Además, desde esta mañana Hace tiempo que en esta casa cada cual hace lo que le viene en gana Y se ha olvidado el respeto a los mayores Ve a lo tuyo ¿Qué ha pasado, tío? Nada Ayuda a subir aquellas cosas y a limpiarlas Primero le doy esto al carrer Pero, date prisa Cambrad Dime No estaría mal que te sacaras las manos de los bolsillos y ayudaras Mira, Perú A mí me duele la espalda Tengo miedo a herniarme Haz el favor No te preocupes Pase lo que le pase a tu hernia Yo mismo te la cambiaré Y no te cobraré la mano de obra A trabajar Perú, te estoy diciendo que me duele la espalda Pues si te duele la espalda Quítate la chaqueta Hemos venido aquí a trabajar ¿Qué hay que hacer? Apartar todo esto para poder sacar el fogón ¿Apartar todo esto? No te quejes Quítate la chaqueta y empieza Muchas gracias, hermano Pesa mucho ¿Dónde he dejado el cuchillo? Aquí está ¿A ti también te hacen trabajar? ¿Dónde está Cambrad? Bajit ha dado la orden de bajar al sótano a sacar las cazuelas Te juro que si no fuese por mamá No tocaría nada Nadme y Bajit se han convertido en los dueños de esta casa Deciden por todo el mundo Quién hace esto y quién lo otro Ese maestro me saca de quicio Como si yo no fuera el hermano mayor de esta casa Sí, es verdad En fin El hecho de ser mayor depende de cada uno No puedes pedirle a nadie que te vea como el mayor A la fuerza y sin motivos Si es por obligación y no por devoción Puedes estar seguro de que pasarían siglos Y no habría ceremonia Si quieres hacer Entender a los demás que tú eres el mayor Tiene que haber diferencia Entre tú y los demás Esos que consideras que no son tan mayores Y ahora Vete abajo Trabaja Y anima a los demás Hasta que celebremos la ceremonia Para poder quejarse Y hablar por la espalda Ya habrá tiempo Las bombonas Muchas gracias Permíteme Hay que vaciar aquello también Coge esas bombonas Ay, ay Mi espalda Te dije que me dolía, ¿eh? Ya tengo la hernia de disco Lo tuyo es más grave que discos o pastillas de freno A ti ya te ha gripado el motor Te estoy hablando en serio, ¿eh? No estoy de broma, Verus Voy adentro a ponerme algo en la espalda ¿A dónde vas, Cambrán? Pero si aún no hemos terminado Pero, hombre Ya ves que me duele la espalda ¿Qué quieres que haga? Vale, vete Las banderas las cuelgo yo Muchas gracias ¿Qué haces, Bajit? ¿Qué haces? Las quiero lavar Hombre, así no No, lavar las ollas desde tiempo inmemorial Ha sido labor de los hijos de Haji Gorbun Y aún no es Esta tarea nos corresponde a mi hermano y a mí, Bajit Pues venga ¿Hermano? Adelante Menos mal que por fin reconoces que Haji Gorbun También tenía un hijo mayor Levántate y abre el grifo Cógela, hijo Vale, muy bien Cuídate tú también Adiós Mi madre os manda recuerdos a todos Gracias ¿Qué tal está? Está bien Solo tiene migraña Y cuando le dan Tiene que quedarse en casa dos o tres días Por lo demás Le apetecía mucho venir Y os había echado mucho de menos Especialmente a la abuela Así que decidme en qué puedo ayudar ¿Qué hago? Si quieres ayudar Sírvenos unos test y tráelos Muy bien, tía Hacía mucho tiempo que no nos reuníamos así, ¿no? Sí Sí, es que Algunos Se hacen tanto los estupendos Delante de los padres Que se les olvida Que también hay otros hijos ¿Y tú crees que la culpable De ese distanciamiento soy yo? Este no es momento de hablar de eso Vosotras ya sois madres Es verdad que yo no soy madre Y no lo entiendo Pero sé perfectamente Lo que siente vuestra madre por vosotros ¿Le ha sentado mal? ¿Yo qué sé? ¿Qué ha pasado, tía? Nada Ayúdame a limpiar esto ¿Tú crees que lo que planteó Nader De derribar esta casa Y hacer apartamentos en su lugar Era una buena propuesta Para que permaneciéramos juntos? ¿Eh? Por lo menos ahora Cada uno de nosotros Tendríamos un apartamento Estaríamos todos en el mismo sitio Y nos turnaríamos Para cuidar a mamá ¿De verdad? ¿Malier y Nader Se quedarían con nosotros En el mismo edificio? ¿Malier cuidaría de mamá O tu marido dejaría su chalet Para venir a vivir A un apartamento? Mamá era consciente De todo eso Pero nunca os dijo nada Por lo menos vosotros Ya teníais vuestro apartamento Tantos años trabajando En aquella oficina Y no conseguiste Comprarte una casa O ese pobre Beruz Él Que acaba de mudarse A una caja de cerillas Nafise En estos días No vamos a cambiar la realidad Para mí Tampoco es tan fácil Cuidar de mamá sola Cuando vosotros Venís a escondidas A visitar a mamá Y luego salís corriendo Lo más rápido posible Para no verme Cuando Nader aborrece a Bajit Cuando tu marido En cuanto ve a Bajit Le lanza indirectas Encima no diga Es que es por culpa De que yo no quería Que derribasen la casa Tía Nakme Tía Nafise Pensad en la abuela La abuela dice Que tenemos que hacer la comida Antes de que se haga de noche Vale, hija Vale, ahora voy Vete, hija Vete, querida Ya, venga Ten paciencia Un par de días Tienes toda una vida Para pedirme explicaciones Extiéndela Tira fuerte desde arriba Buen trabajo, chicos Muammar Tienes toda una vida Espera, espera, que se tiene que dolar. ¿Qué tal va eso? Muy bien. Muy bien, Mahir. Dámelo. Beruz. El guiso de lentejas lo hago yo. Después de mi padre que en paz descanse, es responsabilidad de su hijo mayor hacer el guiso de lentejas. Eso es labor del amo de la casa. Si es labor del amo de casa, ¿por qué no ha venido a cumplir con su ofrenda, tío Nader? Porque no quiero ver en mi casa paterna a personas que se creen dueñas de todo y que olvidan su pasado. Además, quiero que sepas con quién estás hablando. Y tu padre, que es un acoplado en casa de su suegra, se cree el amo de todo. Ha venido al olor de las sardinas. Tío, no falte al respeto. Mohamed, tu tío tiene razón. Esta casa tiene un dueño y hermano mayor. Ellos sabrán mejor que nadie lo que tienen que hacer. Beruz, tú ya eres todo un maestro. Nosotros tenemos que marcharnos. Mohamed, vamos. ¿A dónde os vais? Pero si os vais vosotros, no puede ser. Beruz, si no quieren quedarse, deja que se vaya. Ya habrá mañana gente para trabajar. Señores, buen viaje. Hasta luego. ¿Y tenía que desahogarse ahora de todo el rencor que guardan Ahmé y Bajit y encima sobre la olla de la oferta? Basta ya, Beruz. Cabrán, échame las rotejas. ¿A dónde vas? Hombre, voy a buscarles. Ese es feo. El que se va enfadado, regresa solito. Pero, hermano mío, no somos niños para estar peleándonos todo el rato. El pobre de Bajit se ha marchado para no provocar conflicto. No lo sé. Si quieres ir, vete. Pero cuando vuelvas, yo ya no estaré aquí. Hombre, ya me estoy empezando a desesperar bastante. No sé qué tengo que hacer. Hemos venido aquí a preparar comida de ofrenda y a estar con mamá o a saldar viejas cuentas entre nosotros. Yo voy a buscarles, Beruz. Nahmé, espera. Tiene que ir a buscarles. ¿Quién les ha hecho sufrir y ha provocado que salieran de casa? Por favor, mamá. Así solo van a empeorar las cosas. Yo creía que en todos aquellos años en los que se llenaban las ollas en esta casa, tú habías aprendido algo, Nader. Pero ahora veo que no. No digas nada. No digas nada. Estaba contenta porque mis hijos estaban trabajando hombro con hombro. Pero tú lo has estropeado todo. ¿Crees que todos aquellos años en que tu padre organizaba todo esto y hacía ofrendas, lo hacía para hacerse un hueco en el paraíso? ¿O para aumentar su prestigio en el barrio? Lo que quería era enseñaros que no hay que aceptar imposiciones ni ser tiranos. Y hoy tú te comportas como tal. Que Dios te libre. Le partiste el corazón a un siervo de Dios. ¿Qué sabes tú cuánto ama Dios a esa persona a la que tú no llegas a apreciar o que no te gusta o no te cae bien? ¿Para qué te comportes así? Si habéis venido a preparar la ofrenda por mí, no la quiero. Una ofrenda en la que no hay sinceridad. No tienes recompensa ante Dios. Dios no la aceptará. Y ahora os hablo a todos. Si dentro de media hora Bajir y Mohamed están aquí bien, si no, recoged todo y marchaos a vuestras casas. Nadie espera de mí que haga ninguna ofrenda. Ni siquiera el imán Hossein. ¿Qué andrán? Está dependiente del guiso. Ahora vuelvo. ¿Un guiso también requiere vigilantes? Bueno. Esta historia va a ser larga. ¿Han vuelto? Sí, madre mía. Tú no te preocupes. Acaban de llegar tanto Bajid como Mohamed. Bueno, entonces, hija, ir a preparar la cena. Está todo el mundo cansado. Muy bien, muy bien. Tú descansa. Hola, señor Bajid. Adelante. Te fuiste sin decir nada. Lo siento, suegra. Me dolía la cabeza y quería descansar un poco. Ya lo sé. Estás cansado. No diga eso. Nosotros estamos en deuda con usted. ¿Cree que se me ha olvidado aquel paso que dio por mí? No nos pongamos a contar todo lo que hemos hecho el uno por el otro. Piensa en aquella olla que hemos dejado en el patio. Requiere tu amor hasta mañana, eh. Para servirle, suegra. Muy bien, a sus órdenes. Usted descanse. Nos encargaremos de todo. Echaré un vistazo a la olla. Con permiso. Tú siempre con algún cacharro en la mano. ¿Es momento de hacer esas cosas, Mohamed Hadid? Mamá, es que no sabes qué gusto da manipular estos radiocasetes antiguos. ¿Qué quieres de este niño? Mira lo que está haciendo. Sobrina, dame eso. Ahora voy a poner una cosa para que la disfrutéis. Esta noche es la noche de Ashurá, eh. Por eso estoy diciendo que lo disfrutéis. ¡Ay, Dios! Cinco cuñados iban por el camino. De repente, uno empieza a decir que no hay nadie con quien se pueda hablar. Por cierto, ¿está mejor tu espalda? ¡Qué va! Es una hernia discal. Vaya. ¡Eh, Mohamed! ¡Lo has arreglado! ¡Muy bien, hombre! Tenga esto también. Muchas gracias. ¿Y esto? Vamos, tú siéntate también. Yo voy a distribuir los platos. Yo te sirvo. Muchas gracias. ¿Te sirvo? Sírvete, tú primero. Espera, yo también reparto las noches. Dame eso. Toma. Muchas gracias. Dámelo, hija. Ten, esto es para vosotros. Mohamed, no te eches mucho. Pero si esa es la voz de Hayig Asen. Hace años que no sabemos nada de él. Sí, desde que falleció, papá, no hemos vuelto a tener noticias suyas. Que Dios le acompañe, esté donde esté. Toma. Que en paz descanse nuestro padre. Él siempre decía que si Hayig Asen no estaba en sus ofrendas, no saldría todo bien. Que Dios le bendiga. Para ti. Que Dios le bendiga. Una alabanza a Mahoma por el alma de Hayig Asen. Que la amad de Dios es de Mahoma y sus descendientes. Sírvete. Mohamed, ponte un poco más. Ponte tú también, Bajit. Una alabanza a Mahoma por el alma de Hayig Orbun. Que la amad de Dios esté con Mahoma y sus descendientes. Toma. Aquí tienes, hermano. Lo han hecho Hastí y Sogán juntas. Es muy raro. La sensación que tiene uno en este patio no la tiene en otro lugar. Sí, se mire por donde se mire es como si estuviera repasando recuerdos. ¿Recuerda cuál era mi lema de niño? Decía que ser perro era mejor que ser el hijo menor de una casa. Mamá y papá que en paz descanse me veían siempre como a un niño y usted también como el menor, el mozo de la casa. No seas injusto, hombre. Con la cantidad de veces que te apoyé. ¿No te acuerdas que en momentos así te agarrabas a mí para que te llevara a la mezquita a la ceremonia de la Shura? Incluso una vez te perdí. De eso sí que me acuerdo. Me quedé dormido. Papá me encontró y me llevó a casa. Y usted se escondió en el sótano. Beruz, ¿eres feliz? La verdad, hermano, es que según lo que yo entiendo por felicidad, sí, soy feliz. ¿Sabe? Sinceramente, Hastie no me priva de nada. ¿Y de hijos qué? Eso ya es un sacrificio femenino. ¿Cree que si dice que es problema mío me voy a sentir humillado ante la familia y los amigos? Siento que los árboles de esta casa están hablándome. pero también que su gente me está escondiendo algo. ¿Qué es, Beruz? Mamá. Mamá, ¿qué? Los médicos dicen que ya no la puede ayudar ni la quimioterapia. Hermano, nos vamos a quedar muy solos. Hola, ¿qué tal? ¿El señor Hayi Gassem? ¿Está Hayi en casa? Que no está. Abuela, dice que se han marchado de ahí. Perdone, señor, ¿tiene su nueva dirección o algo? Muchas gracias. Qué pena. No sé... Cómo no se me había ocurrido. Es que a él en estos días no se le puede encontrar en casa. O está en el mausoleo del barrio o en la mezquita. Abuela, tú no te preocupes. Déjamelo a mí. Cómo no se me había ocurrido. 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 Mamá. Mamá. Dime, hijo. Que Dios acepte vuestra ofrenda. Hoy es un día bienaventurado de verdad. Tu padre que en paz descanse y yo. Esperábamos durante todo el año que llegase este día para contar nuestras penas al imán Hossein. Y ahora sí quieres algo de Dios. Este es el momento de pedírselo, hijo. No, no, no. No, no, no. Bají, te echa más aceite. Todavía le falta. Dejad de picotear, que no vais a dejar nada. Veo que habéis empezado muy pronto. Hermano, queda mucho trabajo. En menos que canta un gallo, será mediodía y llegarán los que están de luto. No queda nada, hermano. Papá, papá. ¿Qué tengo que hacer yo? Hoy estás libre, sobrina. Haz lo que te apetezca. Solo que no estés cerca del fuego. Y cuidado con aquel samovar. Que la paz de Dios esté con Mahoma y sus descendientes. Que la paz de Dios esté con Mahoma y sus descendientes. Basta ya. Déjame a mí. Adelante. Aquí lo tienes, compañera de mi vida. Gracias. ¿Qué haces? Primero pide un deseo y luego lo remueves. No me pongas nerviosa. Ya estoy pidiendo un deseo. ¿Qué tal va, hermano? ¿Todo bien? Veo que tienes el corazón encogido. ¿Te estás lamentando o estás pidiendo un deseo? No te metas tanto conmigo. Es verdad que estamos en casa de tu padre, pero todo el mundo está a mi favor. Buenos días. Hola. Yo también estoy a tu favor, ¿eh? Nader, no te vayas a quemar. Qué rico que está. Sí. Bueno, dejadlo e ir para adentro. Ir para adentro y yo me encargo del resto. Ya, sobrina, vas a acabar con el fondo de la cazuela. Déjala, hombre. Son los jóvenes los que tienen que pedir deseos. Este es el momento de que pida el suyo. Vete, vete, no te metas con ella y no la desplieces. Lo sé. Ahora la vas a mover y no se cumplirá tu deseo. Ay, ya por Dios. Tío, ¿ves lo que estás haciendo? Ya se me ha olvidado lo que iba a decir, hombre. Déjalo. Sigue con lo tuyo. ¿Ya sabes cómo es Beruz? Vale. Sujeta. Un segundo. Un segundo, tía. Solo dos cosas más. Vale. Hermana, no he vuelto a ver a Mohamad desde esta mañana. Sí, tienes razón. ¿Dónde está Mohamad? Sí, tienes razón. No he vuelto a ver. Se ve, ya se 30 señora. Aquí nohen. Toma, querida. Gracias. Pero ten cuidado, que no te caiga la bandeja. Vaya, vaya, vaya. Me subestimas mucho, ¿eh? No, cariño. Vaya, ¿qué te pasa? Venga, venga, venga. Es que me he pasado toda una vida en esta casa, en esta misma cocina. Nos cocinaste con tanto amor. Nos mandaste fuera. ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos separado tanto? Pero, cariño, si ahora, gracias a Dios, ya estamos todos reunidos. Mira esas lágrimas. Venga, déjame secártelas. Y tú, gracias a Dios, ya eres madre. Ya sabes lo difícil que es ser madre. Algunas veces, las madres, sin saberlo, hacen cosas que les hiere el corazón a sus queridos hijos. Pero te voy a decir una cosa. También algunas veces pasa que son las madres las que piden perdón a sus hijos. Pero mira, igual que cuando era niña. Hija mía, no llores más, hija, me haces sufrir. Levántate, levántate y vamos para adentro, levántate. Ah, sí, eso es lo que había venido a decir. Si faltaran vasos, he dejado más vasos dentro de ese armario. Muchas gracias por estar pendiente siempre de todo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Vaya niño este. Mira. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan preocupada? Es que Mohamed está tardando mucho y no se ha llevado el móvil. Estoy preocupada. No te preocupes. Ya verás. Aparecerá antes del mediodía. Es que estoy preocupada, Anafise. No sabes cuánto echaba de menos esas preocupaciones tuyas. La verdad es que durante todo este tiempo en que no apareciste por aquí nadie consiguió llenar tu vacío. ¡Qué rápido han pasado estos años! ¡Se los llevó el viento! De verdad que sí. Siempre se puede volver a atar la cuerda desde donde se ha roto. Pero antes de que la cuerda esté deshilachada, hermana mía... Tiene razón. Las dos hermanas. ¿Qué os estáis diciendo? Mohamed ha salido esta mañana y todavía no ha vuelto. Estamos preocupadas. ¡Ay, Dios! No es necesario que os preocupéis. Le he mandado yo hacer un recado. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No contestan. Vaya. Perdón, ¿la casa de Halligasem es esta? Sí. ¿Está en casa? Por más que llamo, no contesto. Ha ido a la mezquita. ¿Y dónde está? Una calle más arriba. Muchas gracias. Hola. Que Dios lo acepte. Muchas gracias. Que Dios lo acepte. Menos mal que alguien por fin trae el té. Tío, ¿quieres que te lo coja yo? No te vayas a quemar. Bueno. ¿Por qué tanta prisa? No te lo eches encima. Que aproveches. Está muy caliente. Se ha apagado el fuego. Vaya. ¿Tienes cerillas? Muchas gracias. ¿Cómo va todo? Sí, tengo. Hermano. Nakme. Aquí, cada estación del año tiene su encanto. Sí. A mamá le encanta este jardín. Pasa aquí todas las tardes. Anoche Beruz me contó lo de mamá y no me lo podía creer. Le dije que... Si así fuese, seguro que Nakme me lo habría contado. ¿Por qué no me has contado nada, Nakme? Porque tú habías construido un muro a tu alrededor. Y no se podía. Yo pensaba que estaba haciendo lo correcto para todo el mundo. Pensaba que así todos seríais propietarios de un apartamento y se resolverían un montón de problemas. Pero al parecer, más que apartamentos, lo que necesitábamos era el calor y la felicidad de estar juntos. Con tu apoyo, Nader. ¿Alguna vez te has planteado que a lo mejor yo soy feliz al lado de Bajit? Por lo que parece, eres feliz a su lado. Bajit es un buen esposo y es un buen padre. Quiere a mi familia y la respeta muchísimo. De verdad, yo estoy muy satisfecha con mi vida, Nader. Participe en mi felicidad tú también, hermano. Te lo pido, por favor. Inténtalo. Hemos perdido ya demasiados años. Me harías muy feliz. ¿Por qué usted, señora Nafise? Permítame, yo la llevo. Muchas gracias. Pesa, ¿eh? Señor, permítame, que lo llevo yo. No hace falta. Sírveme un vaso de agua. Muchas gracias. Durante todos estos años nunca hemos tenido la oportunidad de sentarnos y hablar. Ve a hacer otras tareas, anda. No tuve esa suerte, señor. Después de la muerte de mi padre, no había vuelto a ver el ambiente de esta casa así. Gracias, Bajit. No es cosa mía, sino de la misericordia de Limán, José. Me alegro que después de tantos años, mi suegra haya cumplido su deseo. ¿El año que viene también podrá ver esta ceremonia? Uno no sabe qué va a pasar mañana. Lo importante es que os podáis volver a reunir como antes. Veo que estáis hablando en privado. ¿Qué os estáis diciendo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Habéis traído agua y os la estáis bebiendo solos? ¿Queréis reconstruir la escena del Kerbala? No es que os parezcáis mucho a Yacid. Nosotros también queremos agua. Tenemos la garganta seca. No hemos bebido desde esta mañana. Toma, bebe este agua para que no vayas diciendo que la familia de mi mujer no te trata bien. ¿He dicho yo eso? Perdón, ¿Hayigasem? ¿Hayigasem? Ahí está. Aquí los tiene. Muchas gracias. ¿Alguna otra cosa? Haz el favor de traer los demás para que yo los coloque aquí. Muy bien, Hayigasem. Perdone. Hola, Hayigasem. Hola, sé bienvenido. ¿Me reconoce? No. Soy Mohamed Hadid, el nieto de Hayig Orbun. Qué bueno, qué mayor te has hecho. ¿Sabe una cosa, Hayig? Mi abuela cree que si usted no está, su ofrenda no estará completa. Estoy aquí para que no sea así. Pero ven, deja que yo te ayude, cariño. Vamos, así. Aquí está el rosario, abuela. Te queda muy bien. Muchas gracias, cariño. Y aquí está el chador de mi querida mamá. Qué buenas hijas tengo. Toma, mi amor. Que Dios que te bendiga. ¿Vamos al patio, mamá? Vamos, hija. Vamos a ver qué han hecho. Toma, mi amor. ¿Ha subido? Sí, ha subido, papá. Bají, baja un poco los fogones del centro. Espera, espera. No se vaya a quemar. Creo que ya está hecho. Por la salud de mi suegra, un alabanza a Mahoma. Que la paz de Dios les esté con Mahoma y sus descendientes. El fuego está muy fuerte. Baja el fuego, bájalo. Sí, eso ya está hecho. Por la gloria del alma de Hallí y Gorbón. El alma de Dios es de Mahoma y sus descendientes. Bají, creo que ya es hora de destapar las cazuelas y repartir la comida entre los vecinos. Destápala y dame la espumadera. Dámela. Ahora llega la gente. Daos prisa. Mamá, prueba a ver qué tal está. Tío Beruz, ya está aquí Mohamed. Ya han llegado. Es Hallí-Gasem, nuestro Hallí-Gasem. Hola, Hallí-Gasem. Hola, hijo. Hola, Hallí-Gasem. Hola, Hallí-Gasem. Bienvenido, Hallí-Gasem. Hola, Hallí-Gasem. Hola, Hallí-Gasem. Que Dios la bendiga. Espero que así sea. Ya ve. Después de que entregara a su amigo a la tierra, se fue y no volvió a visitarnos. Pero hoy, el propio Imán Joséín ha querido que usted esté aquí. Después de la muerte de Gorbun, que en paz descanse, algo me impedía venir hasta aquí. No es que me hubiera olvidado de su familia, no. Pero es que me llegó la noticia de que ya no celebrabais la ceremonia. Y después de estos años, yo me quedé en silla de ruedas. A partir de ahora, volveremos a celebrar la ceremonia aquí todos los años. ¿Por qué no celebrasteis la ceremonia durante estos años? No sé qué decir la verdad. Ni era capaz de reunir a todos mis hijos. Así que de organizar la ceremonia, ni le cuento. Es ahora cuando uno se explica cómo la señora Zeynab, hermana del Imán Joséín, de la tribu de Bani y Hasem, en medio de tanto alboroto, fue capaz de reunir a su alrededor a tantas mujeres y niños dolidos por el luto y les protegió. Oh, Zeynab, oh, Zeynab. A partir del año próximo, esté yo o no esté, la ofrenda se celebrará. Y usted también estará para cantar, tanto para los chicos como para los que están de luto, las canciones típicas de la Shura. Señora, lo importante no es si usted y yo estamos o no estamos. Lo importante es que permanezca viva la Shura. Que permanezca viva la Shura. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!